Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana y hoy con un tema que hemos venido tratando durante muchos años y que nos sigue ocupando. El cuidado de nuestro patrimonio en la ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio urbanístico, lo que hace a la identidad de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Y para esto nos acompañan dos invitados de lujo, Sergio Kiernan, que es el director del suplemento Metro Cuadrado de Página 12, que es una espada, la espada de la pluma de Sergio Kiernan, que nos avisa cuando va a ocurrir algún desastre en materia de patrimonio, y también Mónica Capano, que es otra de las espadas en la defensa del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que ha estado integrando el CAP y que en este momento también desde el bloque del Frente para la Victoria, como asesora, lleva la tarea principal en la pulseada con aquellos sectores que hacen la vista gorda frente a los desguaces del avance inmobiliario. Bueno, como Sergio se tiene que ir al trabajo, al diario, le vamos a ceder este primer bloque. Fundamentalmente, contanos, Sergio, ¿desde qué año vos venís trabajando los temas de patrimonio? ¿Desde antes o después de empezar la dirección del suplemento Metro Cuadrado? No, yo venía viendo estos temas, pero no había un medio que los cubriera, entonces lo inventé en Página 12. Eso fue a partir del 2001, hace 15 años. ¿Y qué ves en estos 15 años de estar abocado al seguimiento de este tema en relación a la normativa, la mayor o la menor protección de los bienes en la ciudad de Buenos Aires? El patrimonio en general y el patrimonio porteño en particular tienen un problema. Son edificios chicos. En una ciudad donde se creó una lógica urbana de mayor densidad, esto es, donde hay una planta baja o una planta baja y un piso hay que construir una torre, hay que construir 8, 9, 10, 11 pisos. Esto es un gran negocio y además es defendido intelectualmente por una gran cantidad de urbanistas y arquitectos que consideran un dogma que a mayor densidad mejor andan las cosas. Lo cual francamente es discutible porque una cosa es la densidad urbana, es vivir en una ciudad y otra cosa es vivir en una ciudad como San Pablo o México o Bangkok, donde hay inmensas densidades, increíblemente enormes edificios y toda la ciudad es de altura y en el medio quedan las callecitas del siglo XIX abarrotadas de automóviles y otra cosa es vivir en una ciudad, digamos. A uno le gusta vivir en una ciudad o no, vive en un pueblo, vive en el campo, pero hay un límite. El problema es que es extraordinariamente rentable pasar ese límite y hacer que todo Buenos Aires tenga 11 pisos y ya no entran los coches. ¿Cómo van a entrar? No es nuestro problema, habrá que hacer... O sea que el problema central es la mirada y la perspectiva del planeamiento estratégico que tengamos de la ciudad, dentro de lo cual el patrimonio o la demolición de lo que hace a nuestro patrimonio y nuestra identidad es solo un aspecto. Claro, el problema es que no hay un planeamiento estratégico ni táctico, no hay un planeamiento de la ciudad. Lo único que hay es una vocación por el negocio y hay un empuje del dinero muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Como sabe muy bien Mónica, todo lo que se protegió en la ciudad de Buenos Aires se protegió porque los vecinos salieron a protegerlo y crearon un movimiento político para detener el avance de estas torres y de estos intereses todo el tiempo. Si no es por los vecinos, por alguna gente del mundo de la política, por algunas ONGs, no hay ninguna protección en Buenos Aires. Como ocurre en otras ciudades de Argentina donde no hay ninguna protección y así están quedando esas ciudades porque la gente está recién ahora considerando que frenar una torre es algo posible, que se puede hacer. ¿Qué te dicen las autoridades del gobierno de la ciudad encargadas del cuidado del patrimonio cuando vos los llamás para interactuar con ellos, para que te den información? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura de la ciudad, ¿qué dicen? Nada, nunca me contestan los llamados. No contestan los llamados. Y de alguna manera, ¿tenés algún contacto con sus prensas, con sus voceros? No, tampoco. ¿Ellos no? No, lo único que me dicen es que no están o no van a hacer declaraciones. Yo soy un enemigo a esta altura del partido para ellos, entonces, bueno. ¿Cuáles son los casos más graves que vos ves en este momento que no están teniendo el cuidado que debieran tener de los que vos has reflejado en tu diario? Mira, por ejemplo, volviendo a la lógica económica, recién y después de muchísimo trabajo, se sacaron cosas como en la zona sur de Buenos Aires, Santelmo, La Boca y Barracas, había un extra de permisos de construcción de un 25%, porque así supuestamente se iba a llevar progreso al sur. Los propios vecinos se pasaron años reclamando que eso se saque y se logró sacar recientemente. Santelmo, Barracas... Y La Boca. A lo que vos podías construir ahí, por estar dentro de esos barrios, le podías agregar un 25%. O sea que la torre ya se iba a Super Torre, la Super Torre a Mega Torre directamente. Vos tenías un terreno donde daba para 10 pisos, podías hacer 12 pisos y medio. Eso es un caramelo muy interesante y además, como siempre en Buenos Aires, gratis. O sea, cuando te acusan de ser anticapitalista, estar contra el negocio y el empleo, vos acordate siempre, este tipo de cosas en Nueva York se pagan en tarifario. Vos querés un piso de más, podés tener un piso de más. ¿Cómo no? Pasá por caja y págale a la ciudad 100.000 dólares. Nosotros le regalamos todo eso a la industria. Sí, no parece que se regale, ¿no? Digamos, alguien debe cobrar en algún lado. Pareciera que algún tipo de ventaja hay para otros, ¿no? No sé, ¿les financiarán la campaña a alguno? Algo debe haber a cambio porque no hay gratuidad en estos aspectos, ¿no? Y cada vez estamos peor en ese sentido porque hemos pasado de políticos gobernando a un jefe de gobierno que es un empresario de la construcción que creó toda una cadena de mando de empresarios de la construcción donde todos ya se conocen y están identificados en el mismo negocio. Entonces, en un punto, es gente que antes pagaba coimas y ahora está en la posición de cobrarlas o de administrarlas. Entonces, eso hace una gran diferencia a la hora de... Una cosa es decir, bueno, fulano no hace una buena política, pero esta gente hace una buena política para ellos. Y esta última reforma en la cual eliminan a los peritos verificadores, ¿vos creés que también va a restar controles sobre lo que tiene que ver con la temática patrimonial? Sí, eso va a ser un enorme problema porque, primer tema, van a dejar, va a haber más accidentes en las obras. Hasta ahora vos tenías un cuerpo de peritos que eran profesionales que se registraban e independientemente de la ciudad, no tenían que ser empleados, podían hacer estos trabajos y cobrarlos. Entonces tenías una gran cantidad de gente que tampoco alcanzaba, pero bueno, eran varios cientos y ahora van a quedar 20. Entonces, primer tema, es materialmente imposible controlar nada con 20. Esos 20 son todos empleados de la ciudad, con lo cual reciben órdenes políticas para hacer lo que tengan que hacer. Tercer tema, cada vez que hay un problema en un edificio de patrimonio, lo único que ocurre es lo siguiente, aparece la guardia de auxilio, saca la piqueta y lo termina de romper todo, con la excusa válida de que se puede caer un pedazo y matar a alguien en la vereda. Está bien, bueno, tampoco queremos que ocurra eso. Pero eso es todo lo que ocurre. Claro, es que no hay que llegar hasta eso. Nosotros hablábamos también de que estas guardias urbanas tenían que tener un carácter preventivo. Yo presenté un proyecto de ley que lo trabajamos junto con los peritos verificadores para descentralizar el sistema de peritos verificadores y que funcionaran de manera preventiva, de manera tal que estuvieran a cargo de varias manzanas para ver que no haya un balcón en malas condiciones, que no haya rajaduras en un edificio, porque si bien ellos tienen esta lógica privatista de que toda la responsabilidad es del frentista o del dueño de la casa, lo cierto es que el Estado también tiene responsabilidad en prevenir que un edificio añejo se caiga a pedazos o dañe la vida y la seguridad de otras personas. Exactamente, pero para esa industria literalmente ese edificio ya no está. Es una colección de escombros arriba de un lote donde se puede construir. Literalmente el edificio es virtual. No debería estar ahí porque molesta. Lo único que hay ahí es algo que hay que demoler y llevarse en un camión. Entonces, ¿cómo van a cuidar el patrimonio? Y, ¿cómo informás vos también en tu medio de lo que sucede en otras ciudades del mundo? De las ciudades del mundo, ¿cuáles son buenos paradigmas de conservación del patrimonio y cuáles no tanto? Bueno, Europa, por supuesto, prácticamente toda. Los europeos tienen un concepto de la ciudad como si vos necesitas más lugar, amplias la ciudad, no aumentas la densidad, consideran que la densidad ya se logró. A partir de ahí hay una conservación natural de los edificios que es, como no podés construir más alto, no vale la pena demolerlos. Entonces se conservan y se valorizan. Lo que la gente muchas veces no entiende es lo que cuesta un edificio que tiene 300 años en una ciudad de Europa. Cuestan fortunas, son muy valorizadas, no hay una cuestión de cultura, de museos. Anda a comprarte uno y vas a enterarte lo que te están cobrando, que vos tengas un living con el aspecto barroco de 1650. Te lo cobran en euros al contado. No es así, no es chiste. Luego tenés en las Américas algunas situaciones mejores y otras peores. Perú tiene ejemplos muy buenos, Brasil, muy buenos y muy copiables, porque Brasil tiene el mismo problema que nosotros y más de la lógica de las constructoras, pero han logrado frenarlo, crearon cosas como fiscales del patrimonio. ¿Dónde era aquel? ¿En el sur? ¿En Minas Gerais? En Minas Gerais. Hay un fiscal penal del patrimonio. Nosotros necesitamos fiscal penal. Ahora estamos pensando en iniciar acciones penales, pero necesitamos... Exactamente. Este hombre es un abogado de carrera, un hombre que hizo la carrera en la justicia como fiscal, y en un momento dado se especializó en este tema. Y cuando el Estado abrió una fiscalía para este tipo de crímenes, de delitos definidos así como tales, él se dedica a presentar cargos y acusar a gente que demuele o destruye o rompe o remodela, que es la otra cosa que rompe todo. Entonces Brasil está empezando por ahí. Ellos tienen algunos pueblos protegidos, pero esos no son ejemplos. Son pueblitos muy pintorescos, chiquititos, muy bien conservados, que son lugares turísticos o históricos. En las ciudades vivas, grandes, con toda la polenta que tiene una ciudad, ahí están empezando a hacer cosas muy interesantes. Entre otras cosas están espantados de lo que pasa con sus ciudades cuando no las controlan. Terminan... San Pablo queda en Brasil. 17 millones de personas en una ciudad. Yo viví ahí un par de años, por eso siempre la uso como ejemplo, porque es una ciudad, un horror inmitigable en todo esto. Y Buenos Aires puede terminar así, ¿por qué no? Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, te liberamos para que puedas ir. Y te agradecemos también que estés colaborando activamente con el Observatorio del Patrimonio, que coordina Mónica, y que seas también tan proactivo en darnos alerta y en poder difundir todo esto que estamos haciendo, más con el insumo de los vecinos que con otros recursos. Así que muchísimas gracias y te vamos a seguir leyendo, como siempre. Bueno, Mónica, vos estás allí en el punto de fricción, en la Comisión de Patrimonio, en la legislatura, y también yendo y participando del CAP. He vuelto a participar del CAP, en este caso en nombre de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Bueno, en todos estos años de trabajo juntas, hemos emprendido varias luchas y estamos todavía en varias de ellas, Confitería Richmond, 36 Villares, los adoquines. ¿En qué punto estamos? Hacenos un paneo de los distintos temas que todavía estamos ahí peleando. Estamos en una situación realmente creo que en el peor momento, porque se acaba de terminar, o sea, terminó en realidad el año pasado un inventario que hizo la Facultad de Arquitectura a pedido del Ministerio de Desarrollo Urbano, y en ese inventario de 150.000 viviendas más o menos anteriores a 1941, la Facultad de Arquitectura consideró que solamente 5.000 y pico valía la pena de ser conservadas, o sea, podían tener valores patrimoniales. Si bien yo considero que la cifra es baja, lo grave es que ahora está siendo revisada esa lista, ese inventario por el cual el gobierno de la ciudad, es decir, todos nosotros pagamos durante 18 meses, porque fue una consultoría paga, no es algo que hizo voluntariamente la Facultad de Arquitectura de la UBA, sino que la pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora está siendo revisado por este Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el cual está dejando el 50%. O sea, se están revisando algunas comunas, realmente es llamativo que en la Comuna 1, que es la comuna, para que entiendan quienes están mirando el programa, es la de Cajo Histórico. Congreso, San Nicolás. Monserrat, San Iconstitución. Y lo que se ve es que cualquier inmueble, que está un poco coincidiendo con lo que decía antes Sergio, que tenga menos de tres pisos, no lo consideran patrimonial. ¿Por qué? Porque piensan que es muy fácil demolerlo, comprar por no tanto dinero la propiedad y sobre eso construir algo que tenga arriba de los 10 pisos. Cuando en cambio hay una propiedad horizontal, aunque sea antigua, aunque sea 1941, por ejemplo, ya sería tirarla abajo y afrontar los costos de tirar abajo y, digamos, comprar las viviendas, es muy alto, con lo cual no hay negocio posible. En cambio, sí hay negocio posible cuando están comprando viviendas de valor patrimonial por el valor de un terreno. Además están expulsando a todos los antiguos habitantes y pobladores. La gente no puede sostener con el aumento del ABL, con otro tipo de presiones, seguir viviendo en un barrio que mantenga con su identidad, con su casa. Claro, que es un poco lo que pasa en Palermo, ¿no es cierto? O sea, nosotros hablamos de procesos de gentrificación, que dentro de poco va a pasar en La Boca. Es decir, se liberan zonas que se dicen polos o áreas a las cuales se las exime de impuestos, pero eso provoca un cambio en la población con el asentamiento o de empresas productoras de contenidos audiovisuales o, como se habla acá en el caso de La Boca, el distrito del arte, pero un arte que puede ser cualquier arte. O sea, yo puedo tejer crochet y decir que, más allá de que pueda ser... Creo que no van a ser eso. Las tejedoras de crochet no creo que sea. No van a ser, pero digamos, la ley es tan abierta y no habla de ningún tipo de control que cualquiera diciendo que va a hacer un emprendimiento de tipo cultural será beneficiado con 10 años de exención impositiva. Digamos, por un lado eso que provoca la sobrecarga de impuestos sobre el resto de quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo un proceso de alta gentrificación, es decir, desplazamiento de las poblaciones originales que hacen a la esencia de los barrios. Igual, a ver, yo quiero ser propositiva y fundamentalmente nosotros hemos modificado muchas leyes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hemos presentado otros proyectos que no han tenido éxito, a veces para proteger de manera individual un conjunto arquitectónico, una calle, un conjunto de edificios, pero el problema es legal, faltan leyes o con las leyes que están y con autoridades más criteriosas se podría proteger y preservar mejor la identidad cultural y el patrimonio histórico de la ciudad. Yo creo que no faltan leyes, que no faltan leyes porque ha habido por parte, por ejemplo, de lo que es el Frente para la Victoria una toma de conciencia respecto de lo que es proteger el patrimonio y esto, como decís vos, entendido no como el patrimonio excepcional y monumental, sino además como conjuntos, no objetos recortados de su entorno, sino conjuntos, conjuntos donde además hay personas, hay gente viviendo, esto es el patrimonio. Se han hecho muchas leyes, pero hay como una aviesa interpretación de la ley o hay sentados en lugares donde se está definiendo el patrimonio los representantes de las corporaciones. Ahora, por ejemplo, vamos a quedarnos sin bares notables, sin cafés históricos, porque esta interpretación que han tomado de que pueden permitir que termine siendo una zapatillería, lo que era la confitería Richmond, o una pizzería, lo que era el bar 36 billares, y alcanza con dejar un rinconcito con fotos y tal vez que le sirvan un café gratis, la verdad que es bastante poco o pobre, suena como gestión de un gobierno de la ciudad que pretende mantener una Buenos Aires glamorosa, incluso hasta para los turistas. Y sabes que, María José, una Buenos Aires diversa, porque hoy en día el turista va buscando la diversidad, va buscando aquello que es diferente. Si nosotros, en lugar de tener bares notables, tenemos cadenas de bares que se pueden encontrar en Estados Unidos, en cualquier lugar, y quizás, bueno, nos tomemos ahí un café al pasar, pero no lo estaremos buscando como un destino turístico. El tema de la Richmond es un tema realmente que no se puede entender. O sea, creo que inclusive estamos en un resultado peor que el que fue al principio, que era una marca muy importante de zapatillas, que tenía por lo menos la idea al lado de lo que se presenta ahora de mantener alguna parte como bar y confitería. Lo que se está haciendo ahora realmente es una destrucción absoluta y sobre todo es una flagrante violación a la ley, porque hay una ley específica, más allá de la ley de bares notables, que protegía a la Richmond. Y además la protegió como sitio histórico. Entonces, un sitio histórico no es un lugar donde San Martín firmó un documento. Un sitio histórico en una ciudad tiene que ver con las vivencias, tiene que ver con los usos, tiene que ver con que cuando uno se sentaba y una se sentaba en la Richmond a tomar un cafecito, podía encontrar ahí esa especie de clima en el que se sentó en alguna vez Borges, en el que se sentó Sánchez Superí, es decir, aquello que hace a lo que somos hoy. Es decir, un pasado que se vuelve vivo en la manera que aparecen esas resonancias en algunos lugares. Si nosotros transformamos a la ciudad, es la mejor metáfora lo de la Richmond, en un lugar donde se van a vender artículos deportivos de diversas marcas internacionales, bueno, eso va a ser nuestra ciudad. Una ciudad hecha de edificios inteligentes, un no lugar como dice el antropólogo Marco G. O sea, el mismo lugar que podés encontrar en cualquier parte. ¿A dónde se puede contactar los vecinos, las vecinas que viven en la misma cuadra de un lugar que crean que debe ser preservado? ¿Dónde pueden encontrarnos para participar del Observatorio del Patrimonio? Bueno, nosotros tenemos un Facebook que se llama Guarda Patrimonio Vivo. Ahí recibimos distinto tipo de denuncias. O sea, están levantando el adoquinado en un lugar. Tratamos de trabajar además muy codo a codo con los comuneros, obviamente de aquellas fuerzas políticas que han entendido el tema del patrimonio. Lo que no quiero decir solamente frente para la victoria, porque en realidad estamos trabajando con todo el marco de la oposición, porque parece que realmente en el partido gobernante en la ciudad no se entiende qué es lo que decimos cuando hablamos de patrimonio. Inclusive nos ha pasado con un proyecto que es de autoautoría, que realmente hizo que se movilizara todo el barrio de Palermo para poder declarar toda la calle Medrano alrededor del pasaje Costa, que el gobierno de la ciudad lo único que quiere preservar es el pasaje Costa, porque también está esta otra cosa, hacer después un edificio, una torre, que se llame pasaje Costa y que mire al pasaje Costa. Esto no es lo que nosotros queremos de Buenos Aires. Bueno, ahí hubo una importante movilización, ahí estamos trabajando con los comuneros de distinto signo político, estamos trabajando fuertemente con el tema del ladoquinado, o sea, nosotros estamos elaborando un relevamiento que es diferente del relevamiento que hizo el oficialismo, que es sumamente acotado, y que tiene un discurso en el que se dicen cosas tales como que en realidad si nosotros conservamos los bienes patrimoniales no va a haber espacio para toda esta necesidad habitacional que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. Esto es un absurdo, porque lo que se está construyendo hoy en la ciudad de Buenos Aires es pura especulación. Es especulación inmobiliaria, no son viviendas. No resuelve el problema habitacional y estamos asistiendo a un fenómeno que seguramente vos habrás visto y quienes están viendo el programa también, es tapear casas. Es decir, hay como una fiebre de tapear casas, con lo cual una casa tapeada en una cuadra, quienes la están sufriendo me van a entender, es un lugar que se va a llenar de basura, que se va a llenar de ratas, que se va a empezar a deteriorar, porque se van a tapar las cañerías, se van a caer los techos. Bueno, entonces después va a actuar la guardia urbana. Entonces, ¿por qué se está tapeando una casa? Quiere decir que hay alguien que tiene un resto económico tan grande como para mantener una propiedad ociosa. Entonces, si nos miramos tanto a eso que consideramos el primer mundo, deberíamos ver que en cualquier lugar del primer mundo hoy hay un impuesto a la vivienda ociosa. Entonces, esa sería la manera de tener más posibilidades habitacionales para los ciudadanos y ciudadanas y preservar el patrimonio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Vamos a seguir charlando este tema en distintos programas, como lo venimos haciendo. Y qué importante lo que Mónica destacaba de la necesidad de construir una articulación transversal de todos aquellos vecinos, vecinas, fuerzas políticas, organizaciones barriales, que quieran dar una vuelta de página. Nosotros queremos proteger el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, ratificamos nuestra voluntad de que queremos acabar con estas demoliciones de lo que es la identidad de nuestros barrios. Estamos trabajando para esto con proyectos de ley, con presentaciones de amparo, pero lo más importante es la movilización social para garantizar que esto no siga ocurriendo. Gracias a todos ustedes y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!